Bueno, pues muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fórmula 1 2015 Estamos en Brasil, en el circuito de Interlagos Con la carroza de Fernando Alonso Vamos a ver si soy capaz de dar una vuelta sin que el coche me explote Pero va a estar difícil A ver, primera curva por dentro, cuidadito con el toro roso de Verstappen Vale, posición 11, muy bien Esto es típico de Fernando, la primera vuelta adelanta un montón de posiciones Y luego las va perdiendo por su magnífico coche Ojo, madre mía, que velocidad tiene el toro roso, ¿no? Pero bueno, comparado con el McLaren todos tienen velocidad Yo creo que pones un caracol al lado del McLaren Honda Y vamos, le pilla sin rebufo y sin DRS le pasa el caracol En fin, vamos a por Verstappen A ver, uy, me voy largo, me voy largo por fuera, por la tierra No pasa nada, vuelvo por fuera otra vez Paso a Ricciardo por fuera, esto debería ser sanción No, no lo he pasado Si lo llego a pasar creo que hubiera sido sanción por adelantarlo por fuera de los límites de la pista Uy, eso ha sido un poquito guarro empujarlo Pero bueno Si no me sancionan, no seré yo quien se queje Eh, Nasser es el que está delante Le pasamos también por... Uy, casi por fuera Demasiado fácil Pero, opale Pero bueno, ya sabéis que si queréis jugar con el McLaren Y queréis adelantar la dificultad No la tenéis que tener al máximo Porque si no es imposible, tío, es infumable este coche Vaya, vaya ojito ha tenido Fernando Me cago en la mar Le engañaron como un tonto, estoy seguro Seguro que cuando le dijeron de irse a McLaren No le dijeron que el coche iba a ser tan malo Estoy convencido de ello Si no, no se hubiera ido O sea, vamos Pienso yo que es mejor quedarse en Ferrari Siendo segundo Que irse a un equipo en el que La mayoría de veces no puedes dar ni una vuelta Yo que sé, en la vuelta cinco abandones Pues yo prefiero estar luchando por el subcampeonato Aunque no ganes, tío Por lo menos lucha por el subcampeonato Que hay que estar último Vamos, es mi punto de vista Mi punto de vista No sé yo lo que pensaréis vosotros Ni lo que le dijeron a Fernando A lo mejor le dijeron No, vente, que Acuérdate de cuando estaba Honda Con Sena, no sé qué Qué cochazo tenía Hombre ¿Qué quieres que te diga? Pues Era un proyecto arriesgado, sí Pero Muy Yo creo que se lo vendieron demasiado bien Eh Y eso No sé Ahora yo no se puede hacer nada, ¿no? Era quedarse en Ferrari O irse Y pues se la jugó y le salió mal Pero imaginaos que no hubiera salido bien, ¿no? Como a Hamilton Cuando se fue de McLaren a Mercedes Todo el mundo le decía que estaba loco Y toma ya Campeonato tras campeonato Tras campeonato Que vendrá Es así Si le llega a salir bien a Fernando Pues ole su polla Pero No sé No ha estado teniendo mucha suerte En la Fórmula 1, Fernando Dos mundiales Y uno Un poquito regalado Porque se le rompió el coche A Michael Schumacher en Suzuka Pero bueno Hostia Me acuerdo a esa carrera Cuando a Schumacher Se le rompió el motor en Suzuka Menudo salto pegué del sofá, tío Menudo salto pegué del sofá Porque claro Eran Suzuka Aquí me he colado un poquito bastante Eran Suzuka Eran las tantas de la mañana Yo estaba dormido Y bueno Cuando le pasó aquello Que me parece que era Sobre el final de la carrera Pegó un salto impresionante Y ahí Prácticamente ganó el mundial Fernando Bueno Prácticamente Y sí Prácticamente Lo ganó ahí Y Y Vamos allá Vamos a concentrarnos en la puta carrera Que es la vuelta 3 Y seguimos séptimos Con un McLaren Esto es Nuevo récord, señores Nuevo, nuevo, nuevo récord Vamos allá Delante tenemos a Botas Detrás tenemos a Nasser Pero parece que hemos abierto un pequeño Venga, sanción ahí Que no falten las sanciones En mis vídeos Hemos abierto un pequeño hueco Con Nasser Y a Botas A ver si podemos recuperarle Un poquito de terreno Motor Mercedes Contra motor Honda Ni punto de comparación En la vida real, obviamente Y vamos allá No sé si para el Fórmula 1 2015 Hay algún mod Lo tengo que mirar Porque para el Gris Autosport Sí que habían Pero son solo de skins Al igual para el Fórmula 1 Como es más conocido Sí que hay algún mod De, yo qué sé De mejores texturas Mejores físicas Eh... No sé Tengo que cotillar Molaría un montón Un mod O que en el Fórmula 1 2016 Pusieran de una puta vez Los planos en los neumáticos Tío, es un detalle muy tonto Pero que molaría un montón Cada vez que bloqueas Que se hiciera un plano En el neumático, tío Molaría mucho O que el coche se rompiera más Que no solo se rompieran El alerón y las ruedas Que se agollara, tío Que se ensuciara Que... Que no fueran tanques Que si te tocas con otro coche El alerón salte No... Aquí te tocas con otro coche Le tocas por detrás Y no pasa absolutamente nada, tío Nada En la Fórmula 1 real Le tocas uno por detrás Y vamos Le pinchas la rueda Y a ti el alerón Se te rompen 20.000 trozos Pero... Bueno, es una cosa que... Apartado que tiene que mejorar Mucho el Fórmula 1, ¿no? Tiene todavía mucho potencial Para mejorar Que si lo saben hacer Pues será... No sé Será... Estará muy bien Pero es como Ferrari, ¿no? Le cuesta mucho mejorar el coche Creo que llevan ya 5 años Y todavía están ahí Luchando por el subcampeonato Así que veremos Veremos a ver si... Si Codemasters lo sabe hacer ¿Cuánto llevan ya? ¿Qué empezaron? En el 2000... 2010 me parece que empezaron ¿No? Con el Fórmula 1 Lo cogieron en 2010 Y hasta ahora Hasta el 2015 Llevan 5 años Haciendo Fórmula 1 A ver si para el sexto Consiguen mejorarlo Un poquito Porque ya toca, ¿no? Uf... Mira, Fernando estuvo en Ferrari También 10 años Y en el sexto año Que ya no está Fernando Hay un coche competitivo Que lucha por el subcampeonato Que bueno, cuando estaba Fernando También luchaba por el subcampeonato Pero ahora parece que va más rápido Y mejor En fin Veremos a ver si Codemasters Hace lo mismo A ver si en el sexto año Ya consiguen ponerse las pilas Y hacen un juego decente Porque el 2015 Vaya broza, ¿eh? Vaya broza que te guida en el Mundial Express Te ponen un modo Ridículo El modo este de... De campeonato de... O sea, campeonato difícil Que... Que es una selle pollez Pero bueno, esto Ya lo he dicho en otros vídeos No quiero ponerme otra vez aquí A haitear el juego Ya está muy dicho Y vamos a centrarnos en la carrera Porque me acabo de comer un muro Y... Y nada No he conseguido llegar a botas Lo tenía cerquita Pero se me ha conseguido escapar Es normal Lleva un motor Mercedes Yo llevo un motor honda de mierda Y... Pa, 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 pa A Nasser más o menos lo tengo ahí controladito Está detrás mía Y no supone ningún problema Y botas sí que se me ha ido del todo Y esta vuelta ya... Bueno, vuelta 5 no está mal Posición séptima Pero bueno, vamos a ver Si conseguimos luchar Llegar a botas Quién sabe Siempre puede hacer un pequeño error Un trompo Una serie de pista O que se toque con otro piloto Uy, aquí contra volante Vamos a ver Está cerquita Visualmente da la sensación De que podemos llegar Pero claro Es la última vuelta Y el circuito de Interlagos No es que sea muy largo Además es... No sé La vuelta es de las más cortas del Mundial, ¿no? No sé cuál es la vuelta más corta del Mundial Pero estará ahí Creo que Canadá se hace en 1'15, 1'17 aproximadamente Monza también estará por ahí 1'20 bajo, 1'10 y pico Y después este Interlagos Que está en 1'15 hecho yo Un circuito de los cortitos del Mundial Y bueno Dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Con más A ver si acabo ya los exámenes Y vuelvo a subir más... Subidos O sea, más subidos Más recientes Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!